Sobre la libertad y la tiranía, filósofos e historiadores se han preguntado si el hombre es un lobo para con el hombre o si es un cordero, y muchos han concluido que no es el tirano el que hace al esclavo, sino a la inversa. A los pueblos no se les puede robar y a los ciudadanos no se les puede someter si no se les engaña antes. Sin embargo, cuando los pueblos caen y los ciudadanos se resignan en ese descuido, se imponen la maldad, la perversión y la capacidad de destrucción de personajes energúmenos, estafadores y malas sombras que se convierten en trepas trogloditas causantes del atraso, la corrupción y la miseria de naciones enteras. Este es el caso de Venezuela, para el que faltan palabras para describir el daño, el dolor y las desgracias que ha causado la inmunda dictadura por la que hoy da la cara un sopencopatán que se apellida Maduro, que en realidad está podrido de la mente y del cuerpo. Tengo serias dudas de que tenga alma o corazón. La gente decente, paciente y generosa de Venezuela, que son la inmensa mayoría, escogieron a María Corina Machado como su candidata presidencial para las elecciones de este año. La dictadura sabe que pierde y por eso intenta quitarla del camino. Pero Dios, el universo y los pueblos libres del mundo saben que 2024 es el año de la libertad y la democracia para Venezuela. Ahora bien, tengámoslo claro, los hermanos de Venezuela necesitan apoyo y compañía en esta batalla crucial. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Canadá y los pueblos de América Latina debemos unirnos al grito de guerra por la libertad de Venezuela. Este es el momento en el que los ciudadanos libres del mundo debemos defender valores, mostrar tenacidad, aceptar el compromiso y derrochar fuerza para iluminar los caminos a la libertad, la paz y la democracia en Venezuela y para América Latina. Venezuela podrá estar caída, pero su pueblo está encendido, sus ciudadanos están en la calle y María Corina Machado está lista y dispuesta para enfrentar a la repugnante dictadura para liberar Venezuela. Hoy, más que nunca, los pueblos valientes deben dar un paso al frente y los ciudadanos deben gritar presente, demostrando que están dispuestos a defender la democracia en América Latina y el futuro de su libertad. La estabilidad del sistema internacional que en los últimos 70 años fue la base para el crecimiento económico que sacó de la pobreza a millones de seres humanos en todo el mundo está en peligro. Hasta principios de este siglo, las dos condiciones que permitieron el éxito fueron la ausencia de guerras a gran escala y el funcionamiento razonable de la democracia. Pero, en los últimos años, la política sufrió una severa degradación. Se consolidaron varias dictaduras criminales en cuatro continentes y estallaron varios conflictos armados que, lejos de estar en vías de solución, amenazan la existencia misma de la especie humana. La cobarde invasión a Ucrania, la amenaza china a Taiwán, el ataque terrorista a Israel, la actitud bélica y suicida del tirano de Corea del Norte, los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, uno de los brazos terroristas de Irán y sus socios. Y la amenaza de que la dictadura narcotraficante y terrorista de Caracas se consolide son los conflictos visibles, detrás de los cuales está la vertiginosa escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, con Rusia e Irán haciendo de las suyas y usando a los grupos terroristas que financian para provocar e incentivar el conflicto global para, en medio del caos, avanzar sus agendas dictatoriales, sociópatas y criminales. La crisis en el Mar Rojo ha provocado la reducción del 40% en el tráfico del Canal de Suez, por donde transita el 12% del comercio global. Si Rusia secuestra a Ucrania, el resto de Europa estará en peligro. Si Estados Unidos se defiende de las agresiones iraníes, China amenaza con salir a proteger a Irán. Si China invade Taiwán, Estados Unidos responderá. En la ejecución del plan israelí de destruir a Hamas, en respuesta al criminal ataque terrorista del 7 de octubre, se está regionalizando el conflicto como fuego en gasolina. Estos hechos amenazan la estabilidad integral de todo el planeta. En medio de esta compleja y peligrosa geopolítica global, en América Latina también secuestran habas. Los criminales que tienen secuestrado al pueblo venezolano a través de una dictadura insolente, agresiva y terrorista, habían ofrecido elecciones en el segundo semestre de 2024 debido a presiones de la comunidad internacional. Pero, la candidata de oposición, María Corina Machado, ha logrado tal nivel de apoyo popular y nacional que, a la dictadura, el control ciudadano se les fue de las manos. Por eso intentan descalificarla como candidata a unas supuestas elecciones que supuestamente se celebrarían en los próximos meses. Hay varias razones de vital importancia para el continente americano y para el mundo libre por las que 2024 debe ser el año en que Venezuela rescata su libertad y su democracia. La primera es humana. Los venezolanos ya sufrieron suficiente y no aguantan más. La segunda razón es que China, Rusia e Irán están detrás, al lado y encima de la criminal narcodictadura terrorista. Y sus intenciones son, desde Caracas, lograr control de México a la Argentina para enfrentar y vencer a Estados Unidos desde el sur y en su propia casa. Las preguntas oportunas e indispensables en este momento deben ser. ¿Se acabó el tiempo para seguir con la farsa diplomática en la que unos y otros juegan con reglas distintas? ¿Cómo se enfrenta a un grupo terrorista sin límites y sin escrúpulos cuando todavía se tiene la fuerza para enfrentarlos? ¿Cuáles serían las consecuencias si los sátrapas tiranos de Caracas y sus socios chinos, rusos e iraníes se salen con la suya? Se acabaron las palabras para describir la tragedia que representan los abusos, la represión y los delitos de la criminal narcodictadura de Caracas. Los pueblos de América Latina debemos comprender que un futuro de paz, desarrollo y prosperidad para el continente americano está unido y depende de la libertad y la democracia en Venezuela. María Corina Machado, la candidata y la esperanza de libertad y democracia para Venezuela, fue inhabilitada por el criminal narcodictador para las elecciones que deben realizarse en 2024 en la tierra de Bolívar. Para conversar sobre las elecciones en Venezuela y el futuro próximo de la libertad y la democracia en América Latina, tengo el privilegio de presentarles al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. A los 37 años llegó a ser el vicepresidente más joven en la historia de su país y en 2001 llegó a la presidencia de Bolivia. Los avances en su país durante su presidencia son relevantes y cada día más recordados, sobre todo por el contraste con los monigotes corruptos e incompetentes que recientemente han gobernado la gran nación boliviana. El presidente Quiroga es ingeniero industrial de una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y tiene una maestría en administración, pero en especial es un estadista respetado en el mundo y un incansable activista por las causas de la democracia y la libertad para América Latina. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué debe suceder en Venezuela para que celebren elecciones libres, para que dejen participar a María Corina Machado y si gana que le entreguen el poder? Dionisio, gracias por la invitación. Son dos cosas. En lo externo, que la comunidad internacional, con nombre y apellido Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y Canadá, cumplan su compromiso. ¿Qué dijeron en octubre del año pasado? Que el acuerdo de Barbados, que señalaba que la oposición escoge su candidato, esa candidatura tenía que ser habilitada. La frase de Blinken, el secretario de Estado norteamericano, el término fue expedita la habilitación en noviembre. Ya estamos en febrero y no pasó nada. Lo que sí sucedió es el intento de sin debido proceso violando toda la Constitución con un comunicado decir que inhabilitan a María Corina. No tiene sustento jurídico, pero sabemos que el órgano electoral que trabaja para Maduro va a buscar sacar de cancha a María Corina porque Maduro, un hombre de cuerpo tan grande, cabeza tan pequeña y sin elemento testicular, le tiene pavor y pánico a enfrentarse a María Corina en elecciones. Entonces, señores de la comunidad internacional, ustedes fueron los garantes de Barbados. ¿Qué quiere Maduro? Que le levanten las sanciones económicas para seguir robando. Que le levanten las sanciones personales y la recompensa que pesa sobre su cabeza. Que no le incauten los bienes, que no lo enjuicien en la Corte Penal Internacional, que le devuelvan cinco en Estados Unidos, que le levanten las sanciones de Europa, que le devuelvan el oro que está en el Reino Unido para seguir robando. Ustedes dijeron que eso no sucedía. Cumplan su palabra. Exijan que sólo puede haber elecciones. No califiquemos si son justas, transparentes, que no lo van a hacer, pero sólo puede haber elecciones con María Corina Machado en la papeleta. Ustedes lo dijeron así, señores de la comunidad internacional, despierten y sean consecuentes con su compromiso. Presidente Iquiroga, la comunidad internacional lleva años expresándose, escribiendo comunicados y denunciando los atropellos de la dictadura. Pero no pasa nada. Ahí siguen esos ingratos criminales creyéndose dueños de una finca con esclavos. ¿Cuáles son las opciones? ¿Servirán para algo los acuerdos de Barbados que ya mencionabas? Sí, sirvieron para lo siguiente, Dionisio. No olvidemos que había un cúmulo de sanciones. A raíz de ellas, Maduro se sienta. El que diga que sanciones no sirven, ¿por qué se sentó Maduro en Barbados? Para buscar levantarle, levantar las sanciones. ¿Y qué obtuvo? Engañó y se mojó en particular del gobierno norteamericano. Le devolvieron a los narcosobrinos, criminales que estaban presos en Nueva York. Le devolvieron al tesorero del conglomerado criminal que ha destrozado Venezuela, el señor Alex Saab. Se lo retornaron. Deportaron a venezolanos hermanos que habían cruzado el Darien y habían llegado a pedir asilo y los pusieron cruelmente, abominablemente, devuelta en un avión de retorno a Venezuela. Le aflojaron las sanciones. ¿Qué dijeron en ese momento? Que ante la habilitación de María Corina Machado habrá elecciones y después iban a levantar sanciones. Pues bien, Maduro se mofó del gobierno de Biden, de los ineptos que fueron a negociar a Qatar con el gobierno de Maduro. Alguien mandó a Biden. ¿Qué habrán negociado? Dios sabe. ¿Qué dijeron? Que si Maduro no cumplía, tenían que reimponer las sanciones. Y yo los llamo a reimponer las sanciones y redoblar las sanciones. Dionisio, si Estados Unidos y Europa le aplican la mitad de las sanciones, corte del SWIFT, corte de los mecanismos de comercio e inversión, incautación de los bienes de testaferros de Putin en Reino Unido y en Europa. Acuérdate lo que hicieron contra Putin después de la invasión de Ucrania. Si hacen la mitad de eso, redoblando sanciones, hasta que María Corina esté en la papeleta, se podrá luchar para salvar a Venezuela. Presidente, y más, Venezuela es la base de narcotráfico más grande del planeta y un centro global de crímenes transnacionales y entrenamiento a células terroristas. Sus socios principales son Hamas, Hezbollah, los grandes carteles de la droga del mundo, China, Rusia e Irán. ¿Crees que la respuesta de Estados Unidos ha sido adecuada o proporcional? Ya decías que no, pero ¿cómo salimos de esa criminal narcodictadura? ¿Debe ser otra vez una opción la intervención militar? No, esas son quimeras y fantasías que no tenían lugar antes ni ahora. Simplemente reimponer las sanciones, snapback que dijeron, y redoblar todas las sanciones internacionales, incautando los bienes de los testaferros, quitando las visas, no dándole los recursos de Citgo, del oro, del petróleo, para que Maduro se los siga robando. No le levanten la recompensa que le fijó la DEA. Y como tú señalabas, Dionisio, Venezuela es el centro donde están instalados Rusia. Ahí fue el canciller de Rusia a Venezuela. Ahí fue el presidente de Irán. Ahí está Hamas. Ahí está Hezbollah. Ahí están los resabios de la FARC, del ELN. Si el mundo civilizado quiere una Venezuela que produzca petróleo, que no expulse migrantes, que tenga democracia en la tierra del libertador, es con Machado en la papeleta. El señor Biden está sacando buena votación en primarias, va a ser el candidato demócrata. María Corina Dionisio sacó 92% en las primarias. Tiene el mismo derecho a estar en la papeleta en Venezuela que Biden en Estados Unidos. Señor Biden, sería terrible que usted no cumpla con su palabra. Presidente, con frecuencia se habla de división dentro del ejército venezolano. Es de conocimiento público que muchos oficiales y parte de la tropa son en realidad la facción armada de la banda de criminales y narcotraficantes que malgobiernan Venezuela. ¿Se puede esperar que la facción decente y honorable, si la hay todavía dentro del ejército venezolano, pueda liderar un movimiento de rescate democrático en Venezuela? ¿Y cuál podría ser el resultado? Yo lo que veo, Dionisio, es que la cúpula está absolutamente corrompida. ¿Y por qué? Porque son socios del negocio del narcotráfico y del cártel de los soles. Y a las tropas los tienen intervenidos, detenidos, arrestados y maltratados con la supervisión cubana. Cuba domina a las Fuerzas Armadas. Lo que yo creo que debe hacer Venezuela es no abandonar a la líder que escogieron en primarias. Seguir con ella, mantener la constancia, mantener la perseverancia, movilizarse, hacer vigilias y exigir al mundo internacional que cumpla, manteniendo esta doble presión de la parte externa y la parte interna, trabajando todos juntos hacia adelante. Y ojo, en esta parte de Dionisio, que creo que es central, van a empezar a aparecer teorías de la alternativa sustitutiva para reemplazar a Machado. Eso va a buscar Maduro. Tiene un montón de alacranes que son pseudo opositores, que son la oposición de alquiler con la que cuenta, y van a intentar jugar con esto de reemplazar a María Corina y que europeos y gringos digan, sí, está bien cualquier otro candidato mientras las reglas sean buenas. No, María Corina es la candidata elegida por la oposición, como Biden lo será por los demócratas. Si Biden va a estar en la papeleta en Estados Unidos, suerte, María Corina tiene que estar en la papeleta en Venezuela. Presidente, para terminar, Bolivia corre peligros inminentes. Arce, actual presidente boliviano y su socio Evo Morales, se dedican a destruir, corromper y delinquir. Y se quieren adueñar del poder para encima hacerlo con impunidad. Por el bien de la libertad y la democracia, ¿verá el mundo libre a Tuto Quiroga como candidato a la presidencia de Bolivia en 2025? Dionisio, lo que verá el mundo libre y los amigos es a Tuto Quiroga, como siempre lo ha hecho, haciendo todo lo que esté a mi alcance, en lo personal, en lo humano, en lo espiritual, para liberar a mi país de estos zánganos que han saqueado la economía, que han destruido la democracia, que se han farreado el gas, que han despilfarrado los dólares del Banco Central. Tienen la economía colapsada, la democracia pulverizada, el narcotráfico galopando, la deuda externa nos está ahogando. Yo voy a trabajar, hacer todo lo que sea necesario para que mi país sea democracia otra vez plena, próspera y de progreso el 2025. Y necesitamos que la tierra de Bolívar, cuyo nombre llevamos en mi patria Bolivia, también sea libre con María Corina Machado en la papeleta. Venezuela y Bolivia seremos libres en estos próximos dos años. Presidente Igueroga, los momentos estelares de la historia, los avances y las victorias del mundo libre se han alcanzado porque líderes y estadistas de tu calibre han dado el paso al frente. Esperamos que 2025 nos traiga buenas noticias para Bolivia y en el 2024 para Venezuela. Gracias por tu tiempo, querido presidente. A través de la historia hemos vivido dos o tres momentos de grandes amenazas y peligros que incluso pusieron en riesgo la continuidad de la especie humana. En los últimos años, el aumento de tensiones, conflictos y guerras en cuatro continentes, por lo mismo de siempre, tierra, dinero y poder, dan la impresión de que estamos llevando al planeta al borde del precipicio. Cuando agregamos a la ecuación el aumento de locos con armas nucleares, el fácil acceso que tienen dictadores y criminales a tecnologías con las que además hacen que mentiras parezcan verdades para engañar y manipular a cientos de millones de personas, pues hay que poner más atención. Para conversar sobre la complejidad y los riesgos del mundo actual, tengo el gusto de presentarles a Óscar Vara, doctor en teoría económica, catedrático universitario y escritor, trabaja en ayudar al mundo en la comprensión de la historia, la geopolítica y la consolidación de las instituciones que garantizan la convivencia, nada menos. Tiene un canal de YouTube que les recomiendo. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. La invasión rusa a Ucrania, las intenciones chinas contra Taiwán, los ataques a Israel y la que allá se está armando, el terrorismo iraní, el bloqueo en el Mar Rojo, las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, la horrenda dictadura de Caracas, personajes como Xi Jinping, Putin, Trump, Kim Jong-un, Maduro y el resto del club de sociópatas. ¿Qué le sucede al mundo? Es una pregunta difícil de responder. El mundo yo creo que, quizá por vivir demasiado en las redes sociales, se ha acostumbrado a escuchar lo que es su opinión y por lo tanto a reafirmarse en lo que es su opinión. Y estamos abandonando el sentido crítico, escuchar a los demás, escuchar a los que no están de acuerdo con nosotros. Quizá esa es una de las razones por la que vemos que la gente se extrema tanto. Ya. Doctor, el viejo conflicto en Gaza volvió a explotar con el ataque terrorista de Hamas a Israel en octubre. Según tú, doctor Vara, ¿cuáles son los riesgos de que el conflicto se vuelva regional y que incluso Estados Unidos y China se involucren de forma directa? Bueno, por ahora está el peligro en los asociados de Irán, que más o menos estamos viendo que van de forma muy independiente respecto de lo que hace Irán. Recientemente vimos el ataque de unas milicias, Qatayb, Hezbollah, contra un acuartalamiento de los Estados Unidos en Jordania, que nos pone a todos en una situación muy peligrosa si los Estados Unidos hacen una represalia en la que se involucre también Irán en la guerra. Inmediatamente Irán ha salido a decir que ellos no tienen nada que ver porque parece, por lo menos visto desde lejos, que no existe intención entre las grandes potencias regionales de extender el conflicto. Pero un error de cálculo todos sabemos que nos puede llevar a una situación peligrosa. El ataque con drones a una base aérea estadounidense en Jordania resultó en 13 muertes y heridos americanos. Estados Unidos y el mundo saben que Irán está detrás, como ya lo decías, detrás de este y de muchos otros ataques terroristas. ¿Cuál crees que será la respuesta de Estados Unidos? Estados Unidos tiene varias opciones. La opción directa de atacar a estos grupos, a estas milicias por iraníes que están en Irak y en Siria. En segundo lugar, atacar a algún objetivo iraní fuera o dentro de las fronteras sería más fácil hacerlo fuera. Es decir, cuando digo un objetivo a algún alto representante de la Guardia Revolución Islámica y desde luego volver a implementar las sanciones que existen, pero llevamos unos cuantos años en que Estados Unidos ha relajado mucho el cumplimiento de esas sanciones. Por ejemplo, la exportación de petróleo. ¿Cómo está la defensa de Ucrania contra la cobarde invasión de Putin? ¿Habrá ganador? La verdad es que ahora estamos en un momento peligrosísimo para Ucrania desde todo punto de vista. El dinero no llega. Vemos como además los intentos de hacer una movilización extensa de jóvenes ucranianos se enfrentan con resistencias por parte en principio de Zelensky pero también de la opinión pública y por otra parte Rusia sabemos que ha echado toda la carne en el asador y su economía ahora es una economía de guerra. El gasto público está dedicado principalmente a eso. Así que estamos en un momento muy delicado para Ucrania. Claro. Y alegan de que no le llegan suficientes municiones para poder seguirle disparando al enemigo invasor, ¿no? Sí, Europa había prometido un millón de municiones para marzo de este año. Parece que llevamos con retrasos y habrá de 600.000 aunque hoy decía Terry Breton uno de los comisarios que ya tenemos capacidad de poder producir más de lo que se había prometido. Veremos si es cierto. Esperemos que el mundo occidental sobre todo Europa y Estados Unidos comprendan que el evitar que esa invasión tenga éxito de eso depende el futuro de Europa y del mundo libre, ¿no? ¿Crees que Xi Jinping el dictador de Pekín invadirá Taiwán? Esperemos que no pronto pero desde luego ya ha manifestado en más de una ocasión que la reunificación debe producirse en esta generación y que China está dispuesta a utilizar la fuerza. Desde el punto de vista vamos a ver cómo se solucionan ahí las cosas porque además en las últimas elecciones ganaron los que no le gustan a Xi Jinping. Y es cierto no solo amenazados sino que además Estados Unidos insiste en que si China entra en Taiwán lo van a defender. Claro, lógicamente es que Taiwán es una democracia. También habrá que ver qué ocurre en las elecciones de noviembre porque Donald Trump ya soltó hace poco en una entrevista que Taiwán se quedó con todo el negocio de los semiconductores de los Estados Unidos en una declaración que ha suscitado muchas suspicacias en Taiwán. Sí, ya sabemos cómo funciona el personaje este. La criminal narcodictadura de Caracas doctor Barain habilitó a María Corina Machado la candidata de oposición que ganaría fácil las elecciones contra Maduro el tirano matón que se cree dueño de Venezuela. Después de 20 años de dictadura despotismo represión sufrimiento y crímenes lo que el pueblo venezolano quiere es libertad. Se acabó el tiempo para la diplomacia a estas alturas ¿qué opciones deben estar sobre la mesa? Los Estados Unidos han lamentablemente apostado por resucitar la industria petrolífera de Venezuela han dado permisos a grandes explotadoras de Estados Unidos para que saquen petróleo de ahí pero ahora nos encontramos con este episodio de tratar de anular a la oposición que obliga a los Estados Unidos a levantar las sanciones otra vez contra Venezuela aunque Venezuela ahora está presionando con la cantidad enorme de emigrantes venezolanos que intentan entrar en los Estados Unidos diciendo que no va a aceptar que se los devuelvan. Sí, es una locura esperemos que por el bien de América Latina y del continente y del mundo los venezolanos vean pronto la libertad. Doctor Bar el mundo necesita líderes y estadistas con los valores y la claridad para que iluminen los caminos a la libertad la paz y la democracia pero sobre todo el mundo necesita pueblos valientes que estén dispuestos a defenderlas. Muchas gracias por tu tiempo querido doctor Bar nos vemos pronto en Madrid a ustedes también gracias por acompañarnos una vez más esto es Razón de Estado. ¡Gracias!